Amado es el más bello entre millares y millares Amado es el más bello entre millares y millares Vamos, délele un abrazo, el más bello de todos, el más hermoso Vamos, que siempre se escucha y revienta estas paredes en este lugar El alma, leva, leva este aplauso el más bello de todos Al rey del rey, al señor de señores, al merecedor de toda gloria, de toda honra Él se llama Jesús, Él es mi mamá Vamos, délele un abrazo, el más hermoso 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 La guerra es la gloria, de toda gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!